En los partidos uno se llena, se vacía, se llena, se vacía. Cargar las pilas para el próximo partido y bueno, cuando termina un Mundial con todo lo que significa, obviamente que quedas vacío y como que necesitas un tiempo y la selección argentina ese tiempo no te lo da porque había compromisos que cumplir y me parecía que no estaba a la altura de, vuelvo a repetir, a la altura de poder dar lo que la selección argentina y la gente con toda la pasión que tiene por el fútbol argentino merecen. Bueno, tal vez tendría que decir que el resultado es lo más importante, pero no es lo único. O sea, tal vez corregiría un poquito la frase y diría que el resultado es lo más importante, pero diría que no es lo único. Yo diría que hay manera sin manera de ganar y diría que hay manera sin manera de perder. En este caso nos tocó perder, pero nos tocó perder de una manera, de una manera digna, de una manera que si perdés para mí tenés que perder de esa manera. Tenés que perder entregándolo todo, tenés que perder y después del partido mirarte al espejo y decir que diste el máximo y que fuiste digno con vos mismo, con tu compañero, con los rivales. Yo el partido con el Barcelona de estudiantes no lo volví a ver y el partido de Alemania-Argentina no lo volví a ver. Tal vez puede ser por una cuestión de no sentir frustración, dolor o tal vez puede ser, creo que es una mezcla de eso, de una mezcla de que quede absolutamente satisfecho con el rendimiento del equipo y con lo que dieron los jugadores. Me molestan cuando se lo critica Messi, por eso siempre lo defiendo, por eso digo que Messi ha sido un ejemplo, que ha entendido que el nosotros es más importante que el yo y el plural es más importante que el singular y tuvo que jugar de una manera que le dijo el entrenador, que tal vez no era la mejor para él, pero que el entrenador consideraba que era la mejor para el equipo. O sea que es un ejemplo de lo que fue el pensamiento de esta selección. El tema del descenso es un tema muy estresante, muy presionante, como vivimos nosotros el fútbol en la Argentina. Ir al descenso es como que es la muerte, no se vive en otros países del mundo de la misma manera como en la Argentina. Yo creo que eso no es bueno. En primera instancia tendría ganas de descansar un poco más y en segunda instancia me gustaría tener una experiencia en el exterior. Ahora, lo de la experiencia en el exterior no creo que cambie y lo de querer descansar a veces puedes tener alguna oferta que te haga cambiar de idea y que tengas que empezar a trabajar antes de lo que vos querés. Por el momento estoy cómodo descansando, mirando fútbol, analizando, leyendo mucho, tratando de cultivarme para mejorar. ¡Gracias! ¡Gracias!